¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. En el Vicente Calderón se va a disputar las... Por delante estarán Guillermey Borges, el costarricense Celso Borges, tres hombres en la línea de tres cuartos, Emre Xolak con Faisal Fajir y con Borja. El parpón lo tuvo en sus manos, lo estuvo bajo control, empezó ganando, se descompuso en alguna medida, perdió seguridad. El cuadro de Garitano, el balón en el centro del campo, moviendo la pelota Faisal, detrás está Laure, ante la presión de Felipe Luis, viene Carrasco, mete el pie, el balón se para, balones... Lo que pasa es que la ansiedad por el gol te lleva a tomar a veces decisiones equivocadas, ¿no? Ahora ahí como Faisal Fajir ya se mete en el área para poder recibir esa pelota, ahí está Fajir, el centro bloqueado por Felipe Luis, sacará de banda... Ninguno de los dos equipos ha estado cerca. El cuadro Gallego sacando de nuevo, buscando a Fajir, Laure, ahora sí salió el cuero y va a poner la pelota en juego el Atleti. Todo se ha parado un poquito el partido, ahí recuperando el cuero, la rechaza Rivas, arriba... Se entretuvo demasiado, no entregó el balón que le estaban reclamando. Lleva el Depor, corre Calles, en el tapete del Calderón, en este 20 de la primera. El balón... Es que le faltaba todavía un poquillo y conseguiría. En la línea de tres cuartos, primera gran oportunidad para el Atleti. Anticipa bien con la cabeza, Laure, se lleva la pelota, Correa, Correa sigue, el balón rebotado, puede llegar a Carrasco. Otra anticipación ahí de Fajir. Inauguró un partido nuevo. Está en el centro, ojo que le puede pegar Gaitán, ha sacado la pelota. Ocasión de Griezmann inauguró un partido nuevo, en donde el Atlético se le... Y aquí estamos viendo la jugada, no era fácil ese remate, eh. No, pero Gaitán la había colocado en segundo palo, no sé si... La pelota se fue alta, tiene que ponerle un poco de hielo ahora al partido, el entusiasmo del Atlético. Período, ¿no? Balón para Sola. Taito con la pelota en su papel. Minutos el Deport sin llegar a la portería de... Y también Gaitán, vuelta a empezar para el Deport. Balón para Faisal Fajir, doblaba Laure, prefiere jugar hacia arriba. El balón volcado para Fajir, Fajir... La sabe proteger, interesante. Laure se pone a combinar el Deport, el balón... Otro que, siendo tarjeta de las que para mí son merecedoras, ¿no? Cambió de... Y Simeone, que le sigue pidiendo al árbitro que no permita pérdidas de tiempo, ¿no? Paso, le aplaude porque a pesar de que hoy debutaba en Liga, es un jugador... En la jugada, más que penalti, por otra parte, hay que decir que Griezmann es un gran cabeceador, que buscaba esa pelota... Absolutamente nada, Florina Andone, habrá cartulina amarilla. Habrá que ir en el minuto 38 de este primer periodo. Vamos a ver, porque se vuelve a parar el partido, ¿eh? Cuando estás, bueno, entrada dura. El Deport, ¿no? De hecho, por esa entrada dura, quiere sacar la pelota desde atrás el Atlético, que ha tenido tres grandes. Ha salido hace muy poquito lesionado del partido. Las tres grandes oportunidades, la más clara probablemente la de Antoine Griezmann, en el minuto 21. Bueno, ahí está Laure, solo un tiro, de hecho, del cuadro visitante. Xolak, en el minuto 26, que atrapó siempre la que vio Faisal. Uno o dos minutitos el árbitro, y ahora otro choque terrible. Absolutamente todo en este partido, muchas veces al límite. Le exige el rival, por supuesto, insisto, el Deport, jugando un partido de mucha exigencia y poniéndole... El Atlético de Madrid, con un Deport que no le ha perdido la cara en ningún momento al partido, que ha tenido pocas ocasiones de gol, pero que fue muy interesante. Vale una expulsión, una tarjeta. Tarjeta roja para el jugador del Deportivo de la Coruña, con el árbitro, pero esa tarjeta roja que es expulsión inminente para el jugador del Deportivo de la Coruña. A todos, un irresponsable.